Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de recetas explosivas hoy vamos a hacer una receta muy fácil de hacer son unas tortitas de calabaza espero que os gusten aquí vamos con los ingredientes vamos a comenzar la receta cortando la calabaza en dados pequeños han de ser pequeñitos porque luego tienen que ir dentro de la tortita son muy grandes, se nos hará muy pesado una vez tenemos la calabaza cortada vamos a coger un recipiente adecuado para cocer al vapor en el microondas y yo voy a usar este que es el que venía con mi microondas le añadimos un poco de agua en la base y colocamos la rejilla y sobre la rejilla vamos a colocar los dados de calabaza espolvoreamos un poco de tomillo sobre ella y la tapamos la vamos a cocer alrededor de 4 a 8 minutos hasta que veáis que al pincharla con un cuchillo no ofrezca nada de resistencia mientras tanto colocamos una sartén al fuego con un poquito, una cucharada o dos de aceite y cuando esté caliente le vamos a volcar el bacon a tiras que la tendremos cortada a tiras lo salteamos hasta que esté doradito y entonces apagamos el fuego y vamos sacando el bacon a un papel bueno a un plato con papel absorbente porque así le sacamos el exceso de grasa que ya tiene de por sí el bacon pero así ya sacamos, le dejamos solo el mínimo posible vamos a traspasar la calabaza a un bol en mi caso voy a utilizar la tapa de este recipiente y le añadimos el bacon vamos a agregar un par de cucharadas de cebolla frita crujiente y luego añadimos los trocitos de queso de cabra o el que más os guste, el que tengáis vosotros por casa lo removemos bien y mezclamos luego vamos a añadir paté de aceitunas negras diluida en un poco de aceite de oliva y lo distribuimos sobre la calabaza calentamos el horno calor arriba y abajo a unos 200-225 grados que esté bien calentito después lo que vamos a hacer es deshacer un poco de mantequilla en el microondas y con la mantequilla ya deshecha pincelamos la placa de horno con la mantequilla para poder poner las tortitas y que no se nos pegue a la base vamos cogiendo una por una de las tortitas y las vamos rellenando con calabaza las enrollamos y entonces en la parte final le podemos poner un poco de mantequilla para que acabe de sellar nuestro rollo y las vamos colocando sobre la placa vamos a barnizar con el resto de mantequilla nuestras tortitas que así nos van a quedar súper doradas espolvoreamos queso rallado sobre nuestras tortitas y lo introducimos en el horno y bajamos el fuego como a unos 200 grados y lo dejamos para gratinar con el aire forzado porque se trata de que queden doraditas porque en sí el relleno ya está hecho no se tiene que cocer más entonces solo necesitamos unos minutos que se gratine el queso y quede dorado y aquí tenemos el resultado están doraditas y súper buenas y vamos a cortar para que veáis como queda por dentro que queda chulo y queda bueno ya veréis vamos a probarlo que bueno a mí me encanta creo que está buenísimo creo que es una cena deliciosa y que os va a encantar a toda la familia por supuesto podéis hacer variaciones de esta receta según vuestros gustos bueno compartir hacer comentarios y seguidnos en las redes sociales y que nada que muchos besos a todos y nos vemos chao